Con calma, que del apuro solo queda el cansancio. Ayer volvió a verte sonreír y me dio mucho gusto. Imagino que es por Liji y por tu hijo, ¿no? Desgraciadamente no, hermano. Todavía no olvidas a Julia. Ni que me parta un rayo. Mi Julita siempre será mi reina. La única mujer de mi vida. ¿Qué fue eso? ¡Lija! ¡Mal asunto! ¿Te escuchó, compadre? ¡Mérate, Liji, hombre! ¿A dónde vas? Sí. Y yo veo que Diosdado le está echando muchas ganas a la vida. Bueno, porque ahora tiene que echar a una familia para adelante. Usted sabe, ¿no? Sí, Matías. Yo sé. Y cuando nazca su hijo, pues la cosa se complica. Por favor, por favor, señores, paren las máquinas un momento. La señora Remington tiene que hablar con ustedes. Silencio, por favor. ¡Silencio! Para que puedan escuchar lo que la señora tiene que decirles. Seré breve. La fábrica está en crisis y por eso debemos tomar medidas drásticas. La primera es reducir el número de empleados. ¡Mira, Lija! 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 ¿Qué tienes, mi santa? ¡Suéltame! ¡Y no me digas, mi santa! ¡No quiero verte nunca más! Pues déjame ayudarte, pues. No necesito tu ayuda, y mi hijo tampoco. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Ligia? ¡Ay, me duele! ¡Me duele mucho! Tranquila. Tranquila, chiquita. ¡Ay, me duele! Este local lleva tiempo abandonado. Pero como la señorita insistió tanto en verlo... Rosita, a mí y los otros locales que vimos como que me parecen más apropiados. ¿De aquí podemos ir a ver otro? ¡Mauricio! Este es Mauricio. Aquí abriré mi tienda de chocolates. Tal vez careces destrezas Para reina de belleza Quizá te falta coraje Pero te sobra nobleza Tienes la delicadeza Que va la flor de cacao Que despunta por tu fuerza Que es más fuerte Que yunta sobre la... A veces te ve pequeña Pero hay dueña del arte Que me persuadió a mirarte Con tu soltura de seda Y que se salve a quien pueda Del encanto de tu test Que emborracha más que un casco De azul de quiera ojerez Dame, 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 chocolate Del agridulce en tus labios Que a pesar de ser cansados Los conocen de debate Y dame, dame un beso que me mata Y me levante otra vez De tu receta indiscreta Con salpicadas de mis Dame, dame, chocolate Del agridulce en tus labios Labios sabios que hacen daño Y un engaño que me gana sin debate Dame, dame, chocolate Aunque me mate otra vez De tu receta indiscreta Con salpicadas de mis Rosita, este local lleva mucho tiempo abandonado No importa La cocina está en buen estado Es solo cosa de limpiarlo todo Y decorar el lugar ¿Estás segura? Absolutamente segura Mira lo que encontré en el piso de la cocina Viejos envoltorios de chocolate supremo Es mi chocolate preferido Esta será mi tienda de chocolates, Mauricio Esto es una señal de buena suerte Por favor, cálmense Cálmense, cálmense Por favor Que la señora Remington No ha terminado de hablar Por favor Guarden Muchachos Hagamos silencio Terminemos de escuchar lo que la señora quiere decirnos Gracias Mi hijo y yo hemos intentado resolver la situación Pero no ha sido fácil Por eso tenemos que bajar la producción Y mantener la operatividad al mínimo Eso quiere decir una reducción considerable de personal Porque no podemos pagar sueldos a obreros inactivos Señores, silencio, por favor Señores, silencio Silencio, por favor ¡Ey! Atención Nosotros esperamos que esta situación no sea permanente Y podamos recontratarlos a la mayor brevedad ¿Alguien me puede decir, por favor, qué es lo que está pasando? Necesito llevarlo a un médico, mano Sacarlo de aquí como sea Ayúdame, Nacleto ¿Pero cómo pasó esto? ¿No debió salir tu rindo así? Tranquila, mi santa Todo va a estar bien Vete a buscar tu carro, mano, por favor No puedo, hermanazo Se lo presté a José y a Susie Pues necesitamos un carro como sea Mi liga está en peligro, mi chamaco, también, mano Busca tú, no, de un vecino, de alguien No quiero perderlo Tranquila, mi chama ¡Ayúdeme! No, 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 mi chamaca Todo va a estar bien, hombre No sé qué hacer ¿Qué hacemos, hombre? Y eso es para que no andes distraída en tu trabajo ¿Tú acaso quieres que... ¿Qué? ¿Sí? ¡Ya para el embosador! Yo tengo derecho a pensar en lo que yo quiera Sí, yo espero ser el causante de esa sonrisita que tienes Claro que lo eres, Unzo ¿Por qué crees que te di empleo en mi empresa de limpieza? ¿Cuenta de qué? Y tú sabes que ahora que lo mencionas Qué raro que tu mamá no vino a trabajar Pero más raro que me dejó venir a mí solo contigo Eso sí está raro Primero muerta antes que lucir como una lavandera, mi hijita Eso jamás Una mujer de tanto glamour como yo no puede darse el lujo de que el hombre de su vida la había hecho un desastre Ay, no, mi hijita, no Mira nada más Por culpa de tanto oficio como tengo las uñas destrozadas y el pelo horroroso, qué vergüenza Ay, me imagino que casi te da el patatús cuando viste a Mauricio Casi me muero, Carmen, my dear darling Me quedé sin aire Es que yo estaba prácticamente viuda, mi hijita Y ese hombre se levantó de la tumba Sí La verdad que fue un milagro, ¿eh? Ahora que dicen que cuando alguien se devuelve es porque tiene una misión que cumplir Pero claro que tiene una misión Se te hace poca misión hacer feliz a todo esto, mi hija Carmen, Carmen ¿Dónde está Matías? Necesito que me preste el carro Ligia se puso muy mal, hay que llevarla al médico Resiste, mi santa Ya Anacleto fue a buscar el carro para llevarte al médico No puedo, me duele demasiado Voy a perder a mi niño No, no digas eso Mi chamaco tiene que estar bien No hay espacio para nosotros en tu vida, Diosdado